Merecemos desarrollo, merecemos educación, merecemos un San Gil para vivir mejor. Es mi San Gil el que merece mucho más, el que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad. Álvaro Abó es desarrollo, seguridad y buen empleo, por los niños, las mujeres, por el campo y el progreso. Álvaro Abó es nuestro alcalde, un buen gerente, por el San Gil que merecemos. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de San Gil. A partir de este momento estaremos con ustedes mostrándoles el desarrollo que ha tenido la capital turística de Santander en manos del doctor Álvaro José Agón Martínez. Esto es por el San Gil que merecemos. Muchas son las obras realizadas por el alcalde Álvaro José Agón Martínez en el periodo 2012-2015. Pavimentación de vías, placa huellas, la remodelación de la planta de tratamiento de agua potable en Acuazán, son algunos de los importantes logros obtenidos. En el programa de hoy haremos un recuento de las obras más importantes realizadas por el mandatario de los angileños, el doctor Álvaro José Agón Martínez, en su periodo de gobierno 2012-2015. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! San Gil, la Perla del Fonce. Una ciudad intermedia, capital de los deportes extremos en el país y capital turística de Santander. Cuenta con cerca de 45.000 habitantes, distribuidos en el casco urbano y 32 veredas, que engalanan a este municipio de quinta categoría, según el Departamento Nacional de Planeación. Esta tierra mágica, llena de bondades naturales y riqueza paisajística, se ha caracterizado por su desarrollo y crecimiento en los últimos años, fomentado por el turismo y la calidad de vida que se respira en esta zona del sur de Santander. Es en este territorio histórico, donde los comuneros José Antonio Galán y Antonia Santos promulgaron la libertad de América. Gracias a la elección popular de alcaldes, desde el año de 1988 se elige la primera autoridad del municipio, correspondiéndole la vigencia 2012-2015 a Álvaro José Agón Martínez, un abogado con mágister en estudios políticos de la Universidad Javeriana, especialista en legislación energética y de las telecomunicaciones, quien durante toda su vida ha sido ejemplo de superación y trabajo, cualidades que trasladó a su gestión como primer mandatario de la tercera ciudad del Departamento de Santander. Uno de los proyectos más ambiciosos de esta administración fue haber logrado consolidar la construcción de una de las plantas de tratamiento de agua potable más modernas del país, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015 para Reducir la Pobreza, adoptados por Naciones Unidas en el año 2000, entre los cuales está reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua potable y cubrir las necesidades humanas básicas, asegurando el acceso al mismo y a servicios de saneamiento en calidad y cantidad suficientes. Con la automatización y optimización de la planta de tratamiento de agua potable, se garantiza para los próximos 50 años el vital líquido a la ciudad con un crecimiento poblacional proyectado a 100.000 habitantes. El contrato, que superó los 10.400 millones de pesos, fue firmado por el entonces ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, actual vicepresidente, quien en el mes de abril de 2015 estuvo en la inauguración de este gran proyecto, reconociendo al gobierno sanjileño su seriedad y cumplimiento con las fechas establecidas para la entrega. Voy a ir hoy al municipio de San Gil a darle formal entrega a las obras de la planta de tratamiento del acueducto municipal y lo hago en compañía del señor ministro de la vivienda, el doctor Luis Felipe Henao, el señor gobernador, el señor alcalde del municipio de San Gil, el doctor Álvaro Josué Agón, el director de los programas de vivienda, la vicepresidencia de la república, el doctor Álvaro Villota, distinguidos alcaldes municipales, todos ustedes, alcalde de Curití, de Socorro, de Guapota, de Puente Nacional, de Valle de San José, de Páramo, ¿se vinieron? Engallada. Señor senador de la república, el doctor Jaime Durán, Alba Muñoz, gerente de Acuazán, apreciados dirigentes y líderes de la comunidad de San Gil. Un día muy fructífero, como siempre que venimos a Santander. Para mí, francamente, me da mucha satisfacción haber tenido la oportunidad de venir hoy también a verificar la buena ejecución de estas obras del acueducto y de la planta de tratamiento. Recordarán ustedes que, siendo ministro de la vivienda, vinimos a licitar, a contratar esta iniciativa. Recuerdo, señor alcalde, en un día lluviosísimo en el casco urbano haber estado presente bajo un diluvio torrencial en la firma de este contrato. Bueno, finalmente se terminó. Con esta obra garantizamos el ciento por ciento del cubrimiento del perímetro urbano de San Gil con una altísima calidad y garantizamos la expansión del municipio para no menos de cuarenta años. poder saludar a nuestro alcalde de San Gil a Álvaro a su esposa. Darle las gracias alcalde por todo el apoyo que hemos tenido de verdad. Álvaro y Diana si no hubiéramos tenido este apoyo para terminar estas obras en tiempo hoy no estaríamos reunidos acá. Acá entregaron un proyecto bien desarrollado con buenos diseños y eso nos permite entregar uno de los proyectos más modernos del país en San Gil. Un proyecto que le va a dar 225 litros por segundo de agua potable al municipio que le asegura al municipio que una de las infraestructuras más modernas tengan disponibilidad de agua para 50 años más y además que el proceso de potabilización que es un proceso totalmente modernizado que es un proceso totalmente controlado permita tener la mejor calidad de agua. Acá se puede tomar agua de la llave y eso para nosotros es uno de los motivos más importantes porque si una de las tareas que tiene el presidente Juan Manuel Santos es luchar y dar la guerra contra la pobreza tener un servicio de acueducto de calidad es la mejor herramienta para que las personas salgan de la pobreza y tener una ciudad mucho más equitativa. Si tenemos buen servicio de acueducto y alcantarillado tenemos mejor desarrollo de los niños en el nivel educativo vamos a tener menos enfermedades gastrointestinales vamos a tener menos enfermedades diarérdicas y vamos a tener un municipio más moderno. Hoy San Gil es un municipio sostenible moderno y amigable donde se puede venir a invertir en proyectos de vivienda donde se puede seguir desarrollando la industria del turismo que también va y donde se pueden generar industrias nuevas. En San Gil hoy estamos inaugurando esta importante obra que ya se la entregamos a la comunidad totalmente terminada con esto le queremos decir a Santander que si se puede si se pueden entregar las obras en tiempo si se puede generar empleo y si se puede tener un país con mayor equidad muchas gracias. Mi doctor Germán Vargas nuestro vicepresidente yo sé que a usted poco le gustan las flores pero no puedo dejar pasar un reconocimiento que le tenía guardado su pueblo sangileño por la obra más importante de Santander en los últimos años mi gobernador en servicios públicos la optimización y optimización automatización de la planta de agua potable de San Gil un proyecto que nació mi querido vicepresidente en el programa de gobierno de Alba Arragón que para muchos en su momento se preguntaban ¿qué es eso? ¿para qué sirve? y hoy después de estar en funcionamiento garantizando agua potable todavía nuestro pueblo se pregunta ¿qué es la optimización? y tengo que concluir que es la obra más importante de Germán Vargas Lleras nuestro vicepresidente que le garantiza agua potable para 50 años y un crecimiento de más de 100 mil habitantes privilegio que solamente lo tenemos nosotros porque muchísimos inclusive pueblos en el mundo no le garantizan ni siquiera el agua así no sea potable y hoy gracias a esta obra mi querido vicepresidente cuando usted fue ministro y no me cansaré es decir todo ese proceso en el que usted tuvo la paciencia con San Gil con el alcalde con Alba en Acuazán para que el proyecto llegara a un feliz término es por ello que esta administración comprende la importancia de garantizar los servicios públicos a la comunidad como índice de la superación de la pobreza fue así como el sector rural no se quedó por fuera ya que también se adelantó el proyecto de acueducto veredal Corpojoyas que beneficia a 490 familias de 8 veredas que desde hacía 22 años venían esperando este servicio que hoy ya es una realidad con la cabeza del señor alcalde pues se ha prestado toda la colaboración que ya me consta de que si no no pudiéramos nosotros digamos hacer las reparaciones que se necesitan pero con la colaboración de ellas se han venido haciendo y ya pues estamos casi a punto de poner a funcionar normalmente la gestión que se ha realizado ante los gobiernos nacional y departamental para la consecución de recursos ha sido relevante ya que San Gil es un municipio de quinta categoría con un presupuesto muy bajo de los cuales solo 7 mil millones son destinados a proyectos de libre inversión esta administración ha gestionado recursos que superan los 100 mil millones de pesos para invertir en obras de infraestructura programas sociales vivienda de interés social vías urbanas y rurales electrificación rural acueducto alcantarillado y la construcción de 15 kilómetros de placabuellas que garantizan la movilidad de los habitantes del sector rural placabuellas tipo en vías con las especificaciones técnicas para que se logre transitar en doble sentido ya tenemos aquí casi un 100% no un 90% llevamos ya de la placabuella la verdad pues muy adelantado la obra y no pues contentos con esta obra tan importante que el doctor Álvaro nos ha regalado para nuestra comunidad pues acá cuando en una época de lluvia es muy muy difícil transitar con vehículos entonces pues ahorita ya con esto es muy importante ya ya los carros pues no van a por ejemplo un taxi que se pida ya no va va a entrar con gusto en nuestra vereda y no van a negarse en cambio pues una importante obra la verdad que el doctor Álvaro nos ha regalado para nuestra comunidad de verdad agradecerle a él de todo corazón y que siga así ayudándonos en nuestros campos en nuestras veredas en el tema de la educación esta se ha garantizado con el cumplimiento de metas como disminuir la estadística de 16 niños a 1.5 niños por computador con entrega de cerca de 450 equipos y mejorando el desarrollo de las TIC de igual manera se ha garantizado el transporte escolar para los infantes del sector rural de los estratos 1 y 2 y se han entregado kits y desayunos escolares permitiéndoles acceder a la educación y mejorando sus expectativas de formación pues le quiero dar muchísimas gracias a la alcaldía por darnos este kit esto cuadernos reglas esto la mochila y otras cositas más por el San Gil que merecemos es el nombre del plan de desarrollo en donde el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes es el principal objetivo de la administración de Álvaro José Agón por esto se han hecho esfuerzos para lograr la construcción y entrega de 40 viviendas rurales y 95 más que fueron aprobadas este año por el Banco Agrario para los estratos 1 y 2 como una oportunidad real de contar con un techo digno el doctor me dio mucho en cuenta también por mi enfermedad y me dio y estoy muy agradecida con el doctor Álvaro por el mejoramiento porque siempre llegan los hijos y entonces ya hay más campos donde duerman ellos las dos piezas que fue para los dos hijos y la cocina y el baño si el comedor quedó bien bonito que le agrandamos ahí el techo entonces quedó muy bonito dale muchísimas gracias los agradecimientos al doctor Álvaro José por ese mejoramiento tan apreciado que lo agradecí con muchísimo corazón se han constituido cuatro centros vida que agrupan a más de 480 adultos mayores que reciben atención integral digna en programas que incluyen alimentos valoración médica y recreación dirigida para enaltecer la vida y obra de los abuelitos angileños yo después de agradecerle a Dios le agradezco también al señor alcalde porque él ha sido el gran promotor de este de este programa y él vino muchas ocasiones a visitarnos muy muy excelentes de servicio porque la verdad verdad uno como no tuvimos nunca una una pensión y uno ya de 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 como se dice uno se antoja de muchas cositas bobadas y uno manteniendo diario que hija regáleme para tal cosa en cambio ahora con ese con ese bono es una gran ayuda porque uno ya no llega el 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 esa gran ayuda y entonces uno dice voy a comprar tal cosa que he querido comprar y vámonos y se la compra y se siente uno feliz y yo doy gracias a Dios y al al que dejó ese programa del adulto mayor queridísimo muy amables en el tema de vías urbanas durante toda su administración el alcalde ha pavimentado 156 vías en el sector urbano mejorando la calidad de vida de los sectores en donde la conectividad vial era intransitable por las mismas condiciones de acceso a sus viviendas nos sentimos muy agradecidos con la administración ya que en los 22 años que tenía el barrio de fundado hasta esta administración se ha visto la cuestión del el pavimento de las calles de nuestro barrio esto le agradecemos a la alcaldía municipal al consejo a la gestión que también nosotros como comunidad hemos hecho y el y las buenas relaciones que tenemos entre administración junto a la acción comunal esto era una vía una vía trocha tenía todos los defectos de vía no prácticamente habían días que no se podía circular ninguna clase de aparatos de movilidad como es carros y motos porque no servía la vía en reuniones con el señor alcalde le solicitamos entonces él dijo que nos iba a meter incluidos en el contrato del plan de regalías y tal de eso se hicieron 1600 metros cuadrados de pavimento como fue pavimentar un carril de la carrera 16 pavimentar un tramo de la carrera 17 y la carrera novena A y en plan de banco de materiales pavimentamos la novena B en el año 2012 nosotros como comunidad como acción comunal y de la misma comunidad estamos demasiado agradecidos y formulamos votos porque el señor alcalde le vaya muy bien en este resto de años que le falta para su gestión ¡Gracias! en el tema deportivo se formalizaron 10 escuelas de formación dirigidas a niños y jóvenes de los estratos 1 y 2 para que accedieran gratuitamente a las diferentes disciplinas deportivas que ofrece el Instituto de Deportes de San Gil en el momento me siento privilegiada porque mi hija necesitaba y no había tenido la oportunidad de darles el servicio les doy las gracias y que nos tengan en cuenta y que nos sigan apoyando y que sigan los programas porque hasta ahora no se había visto y esto es muy bueno para nuestros hijos en el caso que tienen muchas necesidades tienen discapacidades y nosotros no tenemos los métodos o las cosas para darles a ellos entonces les damos gracias y nos parecen buenos y es un apoyo muy grande y les esperamos que nos sigan apoyando y nos sigan ayudando y le damos gracias a la alcaldía y a los profesores que nos han acompañado y nos están acompañando en este momento y nos están dando el servicio de muy buena manera y de muy buena forma Álvaro Josué Agón Martínez ha sido uno de los mejores gobernantes de San Gil por la construcción de políticas claras acompañadas de inversión donde se han estructurado obras que han permitido la superación de la pobreza en San Gil y el logro de la equidad social este es realmente el San Gil que merecemos una población pujante aguerrida tradicional y con expectativas de desarrollo acompañadas por un gobernante capaz honesto y con un sentido de pertenencia único hacia la perla del Fonse y su gente finalmente para destacar que la organización Colombia Líder con base en la evaluación de gestión hecha a 1.102 alcaldes del país el pasado 9 de julio en la ciudad de Bogotá reveló ante los medios de comunicación y algunas personalidades del país el nombre de los 40 alcaldes preseleccionados que disputarán el premio a mejor gobernante en el mes de diciembre desde luego el alcalde de San Gil doctor Álvaro Josué Agón Martínez hace parte de este selecto grupo creo que es una satisfacción muy grande para esta administración dejar los destinos de San Gil en un proyecto que iniciamos en el 2012 muy en alto yo creo que el reconocimiento que se le hace a esta administración por la gestión realizada por los resultados por unas yo le repito entidades muy serias no solamente del sector privado sino también con el apoyo de la Nación Nacional las universidades del país la revista Semana Colombia Líder Estado USAID que es una organización internacional importante en Colombia hace que sigamos trabajando por nuestra ciudad San Gil Santander con Álvaro Josué Agón y Socorro Santander Humberto Corzo es un resultado que se da gracias a esa labor de un equipo de trabajo yo reconocio siempre que los secretarios de despacho los funcionarios los institutos descentralizados han sido el soporte para que esta administración deje en alto el nombre de San Gil a nivel nacional yo sé que lo hemos logrado yo creo que no solamente por la confianza que le generamos al gobierno nacional al presidente de la república su vicepresidente su ministro sino también al gobernador del departamento y lo que representamos nosotros para la ciudad yo creo que las obras están a la vista no solamente en la parte de infraestructura el cemento ladrillo sino también el tema social el fortalecimiento en el tema de la educación el tema de la salud hace que San Gil hoy en día esté dentro de las 40 mejores administraciones del país una apuesta interesante que vienen haciendo de la mano de FINDETER pero además una apuesta también desde el turismo como una estrategia de desarrollo económico local uno cree que solo es llevar una persona allá que hay detrás en San Gil para que eso sea posible tema de servicios públicos de infraestructura de competitividad de sostenibilidad que son elementos bases para el tema de ciudades emblemáticas que tiene San Gil junto con FINDETER Santander junto con Boyacá tuvieron 10 finalistas cada uno Santander es de los departamentos con Boyacá que siempre han estado presentes finalistas o ganadores algo bueno debe estar ocurriendo y cuando hubo el mapa de los mejores eso queda más claro estoy seguro que ahora van a mostrar de San Gil que no solo es el tema turístico que es súper estratégico sino que también hay muchas muy buenas historias hay muy buenas iniciativas buenas propuestas y proyectos que permiten iniciar esa otra cara que la gente no conoce de San Gil para que vayan a disfrutar del turismo pero también a conocer esas cosas buenas que hace el alcalde en estos momentos sin embargo hoy el alcalde de San Gil Álvaro José Agón atraviesa una dura situación por lo que la administración municipal y gran parte del pueblo sangileño se solidarizan con el mandatario como es de público conocimiento el martes pasado 4 de agosto un juez de control de garantías por solicitud de la fiscalía dictó medida de aseguramiento en su contra por el caso Asovibrisas no obstante no obstante su situación el burgomaestre permanecerá con plena vigencia de su derecho a la presunción de inocencia mientras que en próximos días se resuelva el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la defensa y la representante del ministerio público luego de conocerse la decisión entre tanto líderes empresarios y presidentes de juntas de acción comunal se pronuncian ante el caso en la unión de todos los angileños en torno a algo que consideramos es injusto algo que realmente no ha debido acontecer sabemos de nuestro alcalde sabemos que el doctor Alvaro Josué es una excelente persona un hombre con una innumerable cantidad de virtudes que para nada hacen posible creer que sea un peligro para esta sociedad este es el apoyo de todo el pueblo de San Gil yo creo que es lo menos que podemos hacer por una persona como Alvaro Josué Agón que ha sido una persona que se ha entregado a mejorar este municipio a conseguir recursos a invertir a hacer que San Gil sea conocido y respetado siempre dentro de un marco de honestidad dentro de un marco de hacer las cosas bien esto es un reconocimiento lo menos que podemos hacer por él estamos haciendo presencia aquí la mayoría de los presidentes de la Junta de Acción Comunal tanto el sector urbano como el sector rural pues en solidaridad con el doctor Álvaro Josué la verdad que pensamos que no se merece esto es lo único que hizo fue trabajar por San Gil trabajar por las veredas trabajar por los barrios hacer mucha gestión a nivel nacional a nivel departamental y que las obras hablan por sí solos luego la verdad es que a nosotros nos parece injusto el momento que está atravesando en estos momentos por causa de una irresponsabilidad de otras personas pienso yo bien hemos llegado al final de su programa por el San Gil que merecemos recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en twitter arroba San Gil y en facebook alcaldía municipal de San Gil asimismo a través de nuestra página web www.sanjil.gov.co nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión Merecemos desarrollo Merecemos educación Merecemos un San Gil para vivir mejor Es mi San Gil el que merece mucho más el que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad Álvaro Amor es desarrollo seguridad y buen empleo por los niños las mujeres por el campo y el progreso Álvaro Amor es nuestro alcalde un buen gerente por el San Gil que merecemos